Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento nuevo recién entregado en la comuna de Independencia. Tiene vista despejada norte, terraza, piso flotante en el living-comedor, la cocina totalmente equipada y amoblada. El dormitorio alfombrado, también con salida a la terraza. Tiene por aquí el walk-in closet. Y el baño en suite con tina por acá. Y el baño en suite con tina por acá.